Pues tenemos podio, Ana, Killer y Teléfono. Un fuerte aplauso. Gracias al jurado. ¿Satisfechos? Pues gracias a los tres, un fuerte aplauso para el jurado, por favor. ¡Vaos, repad! Un fuerte aplauso para los participantes y un fuerte aplauso para mis novios. Ya está, fuera, fuera. Bueno, ya sabéis qué os queréis ahora, ¿no? Y si no he sacado el programa, díganos para ahí. ¿Estáis listos, chicos? ¡Sí! ¡Sí! Que paséis una voz en su beca. Gracias a todos. Nos vemos. ¡No se despoja!